Julio Lizardo Logan presentó este miércoles su precandidatura para la alcaldía de este municipio de San Francisco de Macorís por el partido revolucionario moderno PRM. En el marco del anuncio hizo fuertes críticas al accionar de su organización política. Esa democracia que hoy, hoy la quieren coartar. Esa democracia que por otra vez intereses de grupos, de líderes políticos quieren coartar la participación democrática de la dirigencia del partido revolucionario moderno. Que las bases se puedan expresar de manera democrática. La democracia se defiende, se lucha con más democracia. Afirmó que la democracia está en peligro dentro de la organización, pues quieren imponer criterios con reservación de candidaturas. Es cierto que al partido revolucionario moderno se le da la libertad, la misma ley lo da, de que no sean solo para alianzas, sino también para candidaturas que ellos entiendan. Y la ley hay que respetarla, pero también no siempre lo que es legal es lo justo. No siempre la ley te dice la justeza, y la justeza es, y vamos a hablar con nombres y apellidos, aquí. Si Olmedo Cava quiere ser alcalde, que se inscriba como hizo PIN en Jaya. Si Amado Ten quiere ser alcalde, que se inscriba como hizo PIN aún siendo alcalde de Jaya. El que quiera aspirar a una candidatura en el partido revolucionario moderno, que pase por el sedazo del voto directo del compañero, del de abajo y del de arriba. No me importa, y no que yo vaya a perder. Noticias Telenor.